abajo muy bien abajo muy bien abajo abajo muy bien abajo muy bien abajo muy bien abajo muy bien abajo abajo muy bien de pie muy bien muy bien de pie muy bien de pie muy bien abajo abajo, muy bien, abajo, muy bien, de pie, muy bien, de pie, muy bien, abajo, muy bien, de pie, muy bien, de pie, muy bien, de pie, muy bien, abajo, muy bien, de pie, muy bien, de pie, muy bien, abajo, muy bien, bonita, de pie, muy bien, muy bonita, muy bonita, la canela, muy bien, muy bien, bonita, eso camilita muy bien muy bien bonita muy bien muy bien pepe muy bien